Vamos el día de hoy a conseguir novia, ok Vamos a ver cuándo tiempo me demoro en conseguir novia Vamos a hacer un reto, si lo hago en menos de media hora Oficialmente voy a conseguir novia este año Ok Y si no, mi mano sufrirá un año más Vamos a ver pues Ahí, perdí Oficialmente mi mano sufrirá las consecuencias Si no lo hago en menos de media hora Voy a alistar, espérate, ahí va 3, 2, 1 y 0 Ah, tengo que resistir esto, esto no vale, vale Vamos a ver, agua, planta con fuego Smoke, smoke, cloud, cloud, rain Flower, flower es bueno, flower con fuego Garden, garden con garden Park, park, forest, forest, jungle Ok, jungle con flower me da orchid Y con garden me da orchid también Vale, flower es bueno porque es como que muy femenino, ¿no? Así que el flower lo vamos a poner a un costado Flower con viento Dandelion, dandelion patch No tengo ni idea que es De nuevo, flower con fuego Flower con agua Lily, ok Flower, flower con tierra Planta, no quiero A ver, incienso Weed Ojo, marihuana Planta, verga Si pongo weed con forest Weed con árbol Smoke Sky A ver, cloud Sky con lilith Ángel Ángel Vale, ángel Vamos por ahí Ángel con weed Stoner No sé qué es esto igual, eh Ángel con ángel Otro ángel Ángel con lilith Easter Easter egg No mames Easter egg más ángel Cupido Vale, vale, vale Ya tenemos ya Cupido para novia Vamos un minuto O sea que esto Vamos bien Ojo Cupido con lily Amor Lily A ver Love con love Heart Heart con heart Cupido Love Love con huevo Easter Vale, no hay problema A ver Ángel con cupido Cherubín Ángel Amor Cupido Love Love con Lily ¿Ya lo combiné? Si, love con A ver Flower Con cupido Rosa 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 con Incienso Perfume Una ñanga Sale Esto Cupido Con cielo Rainbow Rainbow Con amor Unicornio No, a ver Rainbow con Cupido Rainbow Con Eh Amor Love Heart ¿Qué agua acá gente? ¿Cómo con...? A ver Vamos a ver Agua Con amor ¿Qué sale? Sangre Bueno, hago con corazón Fue eso Hago con amor Wave Tsunami Nada de esto Vale verga Ok Cherubín Con tierra Ángel Con tierra Dust Con tierra Planeta Con tierra Moon Con tierra Eclipse Con tierra Nada que verlo Todo lo que sale No tengo ni idea A ver Fuego Con Cherubín Ángel Con fuego Fénix Con fuego Ash Con fuego Otro Fénix Vale, da igual Igual tenemos buena combinación Así que vamos sacando Viento con Cherubín Ángel Cupido A ver, espérate Ángel con viento Flying Cometa De nuevo Eh... Es que no sé Planta A ver A ver Planta con Cherubín Ángel Árbol No, ya valió verga Sí Ok Smoke Con Perfume Incenso Incenso con smoke Prayer Prayer Templo Pirámide Ok Necesitamos de alguna manera Sacar a una mujer Blood Moon Con Con amor No Moon Con Moon Planeta Planeta con amor Venus Ok, ok Todavía no estoy leyendo el chat Si me están dando Este Si me están tratando de ayudar Porque supuestamente En esta media hora Tengo que hacerlo yo Solo Se supone Ok Wid Con Nariz Wid Con querubín Wid Hay que opinar con Wid ¿No? Wid con unicornio Bueno, no Wid con Menos Marihuana Marihuana Con marihuana Ok Sacé marihuana What the fuck Marihuana con prayer Pensé que me iba a salir así como hippie Volar con weed Con weed Bong Stoner No sé que es un stoner La verdad Heaven Sky Vale Prayer Con amor Ángel Verga ¿Qué hago? Pedido entregado Ah, verdad Que había pedido algo Parque Parque Con sangre Vampiro Ok, vampiro con amor No, twilight Vampiro con corazón Drácula Drácula con amor No, no tenía Drácula así como una A ver, esto con Hewink No, mames Drácula Ok, Drácula con Eh, marihuana No, no sale Drácula con Con orador Vampiro Vampiro con viento Bat O sea, mal Malo en inglés Bat es malo en inglés Eh, esto con fuego Vampiro Con agua Sangre Con tierra Vampiro Con tierra Bueno, a ver La palabra acá no, si Aquí da igual Eh, bat con viento Vampiro No, no mames Fuego Agua Pond ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lake Lago Océano Pez Pez Tierra La verga Isla No sé qué estoy haciendo Acá acabo de sacar un montón Continente es bueno, eh Yo recuerdo que continente era bueno Pangea Supercontinente Pangea Isla Isla Fish Aquario Agua Poseidón Mermaid Vale, Mermaid Con amor Con amor Ariel Vale, a ver, a ver Me salí Saqué Batman sin querer Aquaman me salió Ok Batman No, para Batman no Ariel De nuevo con amor No Her Mermaid Cupido Baby Baby Con amor No, con sangre Con amor Familia Ok Familia con Cupido Love No, no mames Pero ya tenemos familia Tenemos familia Y... Rosa A ver Thorn ¿Qué es eso? ¿Es pila? Familia con qué? Familia con flower Rosa Familia Con... Con bebé Chill Niño Niño No, pero niño con flor No debería ser como niña Love A ver, niño Y love Family No, verga Aquaman ¿Por qué Aquaman? Aquawoman Ok, espérame Familia Vamos a poner acá Familia Ah, bueno Village Town Ciudad Metrópolis Mega Metrópolis Ok, esto en realidad no me interesa Solo necesito familia Ok, familia Que ya lo tenemos acá Con ballena Orca No sé por qué Solo quería abrir que salía Eh... Familia Con... Ángel ¿Qué es más? ¿Por qué? Cupido Santa Cupido Valentine Vale, vale, vale Valentine está bien Valentine está bien Familia con Valentine Es love Valentine Con baby No, Valentine con Valentine con Con Ariel Mermaid La verga es lo mismo Huevón Con vampiro Familia con ¿Cómo saco? Con rainbow Vale, vale Perde tierra y rainbow Salía algo Ah, sale rain Puede ser que con rainbow Y flower No Puede ser que con rainbow Y li Unicornio Ah... Qué horrible Rainbow Isla Supercontinente Ariel Baby Baby Con Town Villa Baby Con Santa Elfo No, para qué quiero Baby Quiero novia Literalmente Girlfriend O sea Llego a encontrar Hombre como tal O novia Es que no es lo mismo Hombre que Boyfriend ¿No? Buquet Flower Girl Familia Whitting Vale, vale, vale Whitting Whitting Ok Love Casarse Divorciarse Odiarse Guerra Guerra ¿Cómo? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos de? Al, a ver, todo malo Una cosa es odiarse Otra cosa es la guerra Ok Whitting De nuevo Valentine Ok Familia Y casarse Ariel Vamos a poner a Ariel Y divorciarse A ver Custo Custodia Que mierda Prisión Ok Hate Hades Underworld Bueno A ver Rainbow A ver Vamos a poner un poco Volumen Eh Esperame ¿Dónde está Ariel? Bueno Querubín Querubín Familia con Guerra ¿Qué sale? Feud ¿Qué es eso, weón? Familia Con Peace Reunión Fiesta Fiesta con Ángel Heaven Con Arcángel Ta madre ¿Qué hago, weón? A ver Familia con Con ¿Qué es esto? Palacio Castillo A ver Santa con Esto No Tenemos ya Tenemos familia Divorcio Disfuncional No Disfuncional Con amor Con Valentine Sale divorcio Divorcio con Con odio Familia con Odio Enemigo Jefe Ok ¿Qué puedo combinar acá? Chibolito con Odio Chibolito con Odio Bully Sale un Bully Acabamos que era un Bully Bully con Guerra Chibolito con Guerra Soldado Soldado con Soldado Army Fort Castillo Bully con Bully Bully King King Bully Con Castillo Me salió Rey Que mierda Ok Rey Vale Rey Y amor Me va a salir Rey Divorcio Queen Vale Hate Yeah ¿Qué es esa Weba? Envy No tengo ni idea ¿Qué es eso? Vale Eso no se combina Ok Todo mal Y voy 10 minutos No te pases de pena Ok Tranquilos 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 Baby Ok Vamos a juntar Los que ya Más o menos Sabemos que van bien Bebé Ok ¿Dónde está la familia? Eh Familia Bebé Familia Vamos a poner acá A la verdad que se me juntaron Vamos a poner acá Así todos Vale Y Temas de amor ¿Dónde está el amor? El amor está por acá Love Cupido Her Ok Corazón Con Corazón con jungla Tarzán Vale Esto es bueno Tarzán Con amor Me sale Jane Y Jane En familia Me sale Plain ¿Qué es Plain? Desiertos ¿Qué es Plain? Ok Tenemos a Jane 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 Es la novia de Tarzán Jane con bebé Tarzán Bueno Jane Y Tarzán Jungla Jane Ok Tarzán Eh A ver Divorcio a Jane Plain Divorciamos esto No sé qué es esto Odiar Odiar a Tarzán Jane Como que también Amor Y se odia enemigo Guerra La verga Pero que hago Veo Jane Con Boss Tarzán Está mal Nada Todo lo de Jane Lleva a Tarzán Igual Si todo lo de Jane Lleva a Tarzán Oficialmente ¿Qué es Plain? Enemigo Enemy Jane con soldado Warrior Bueno Aquí sale lo mismo Queen con No Ay no puede ser 11 minutos We're going Lilith Con Esto Dune Desierto Con Warrior Mommy Dale ¿Cómo saco Novia? No entiendo ¿Qué cosas puedo comer? Te he comido ahorita Ahorita mejor Mientras que pienso God Uy saqué de Dios Huevón La vierne sale Gotham Batman Estoy comiendo cualquier huevada De acá María Juana Oye María Juana Con familia Difuncional María Juana Con bebé Con Jane Con Jane ¿Qué es esto? Con bebé Saludos ¿Cómo estás? Espero estos bits No interrumpan Tu concentración No, no, no No, para nada Para nada ¿En qué estaba? ¿Qué tal, man? Andy ¿Qué era esto? ¡Ah, madre! ¡Mujer! Me necesito como tal Novia Para esto Claro El rey y la reina No son novios Tiene que ser Como un Weeding Pero de familia Recepción ¿Qué tiene que ver esto? Party Party con Weeding No A ver, a ver, a ver Weeding Con Eh Arcángel No, aquí no sale nada Con bebé ¿Dónde está? Con bebé Con bebé ¿Dónde está el bebé? Con... Si no, con Jane ¿Qué es eso de Breed? Vale, más o menos Por ahí, ¿no? Expensive Marriaje Casarse Eh, esto es casarse Weeding A ver María Marihuana Vamos a sacar un par Enemigos de casa Divorcio Divorcio con divorcio Divorcio Vale, nada de esto Custodio Hades se casa Divorcio Todo mal Santa se casa Divorcio Pero vale Marriaje que es No hay casarse Bebé con Weeding Ta madre Chill Wife Ahí está, esposa Ok, esposa con Husband Husband con familia Ok, esposo y esposa Tenemos Esposo y esposa Esposo y esposa Podemos darle guerra Widow No sé qué es esto Widower Ah, ese es este ¿Cómo se llama? Eh... Viudo, ¿no? Ahí no sé qué saqué Piezan No sé qué está acá Señores y señores Me vacunaron No sé qué estoy haciendo acá Jaja, no te quiero ver sufrir Bride es novia tremendo huevo en XD No, no, no Pero estoy buscando Estoy buscando girlfriend Tornado Weeding Tornado Recepción Party Familia Reunión Marriaje Divorcio Todo mal Eh... Jane Ah, pero ya saqué 50 veces ya Espérame Husband está bien Husband y wey obviamente va a hacer divorcio Eh... Eh... Mmm... 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 Army Boss Feud ¿Qué es esto? Wife Hate Divorcio No, va a ser lo mismo Paz Divorcio Pero todos se divorcian los estúpidos Ahí va Tarzán Chasumar Ya lo odio a Tarzán ¿Cómo sale mujer con 15 minutos? No puede ser Agua Agua con esto Divorcio Esto con fuego ¿Qué es esto? ¿Por qué barbacoa? ¿Por qué esposo con fuego? Ah, bueno, barbacoa Bueno, a ver En todo caso Eh... Wife Con Fuego ¿Cómo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la matan cocinar? Chef Cook Cookie Chef Ok Mmm... Vamos a hacer Voy a limpiar todo esto Ok Lo que quiero es Wife En todo caso Wife O Bridia Vamos a probar esto con Agua Weth Mojado Ok Esto no Fuego Con viento Con tierra Ok Esto no Vale, verga Wife Con fuego ¿Cómo fuego? Bueno, esto no Fuera Con agua Con viento Divorcio Con tierra Mother Ok Ok Con tierra Life Humano Farmer Ok Ok Humano Humano y amor Humano y valentine Está madre Bueno, sí Que va a ser love Love con Humano Ángel Cupido Love Mother Amor Mother 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 con planta Garden Mother Mother Breed Mother In love ¿Qué es esto? Mother No Dauder In love Con mother Guerra ¿Por qué me? A ver Farmer No Wet Con A ver Chef con life Cook Ok, maravilloso Breed Con Mother ¿Qué puede ser? Me estoy rindiendo ¿Eh? Mother Dauder In love Más amor Dice No va a salir Eso es lo que acabo de hacer Literalmente ¿Dónde está amor? Pasaba de una A guerra De una ¿Por qué pasaba de una a guerra? Mother In love Mawet ¿Por qué? Swim Se lo puede que lo hiciste Lo hiciste de enfermo Creo que Tornado Bueno Husband Oven No leas que Life Es trampa Chef Divorcio Y ahora Gordon Ramsey What the fuck ¿Por qué va a salir Gordon Ramsey? Ah, porque le puse Al chef Le puse algo No sé que me salió Gordon Ramsey Novia ¿O qué no le viene a conseguir? Girlfriend Literalmente la palabra Girlfriend O sea No No busco más Jane Con Swing ¿Qué es esto? Bitch Ok No, igual nada que ver ahí Mother Father Husband Father Ok Father Y Mother ¿Dónde está Mother? La verdad Ya la perdí Porque tan arriba estaba Acá está Chill Humano Humano con humano Familia Humano Con Con A ver Humano Humano De hecho Vamos a limpiar todo Yo creo que humano Es el futuro Humano Con Humano Humano Con cupido Verga Love Ángel Humano con Heart Love Humano con Querubín Humano con Rosa Beauty Ok Beauty con humano Ángel Beauty con Mother Dauder Bueno Dauder con Mother Dauder con humano Princesa Príncipe King Rey Queen Ángel Cupido Love Ok Dauder Con Amor Da madre Bueno Dauder Limpiamos Dauder Con Eh Con Valentine No Mother's Day Para que hice Dauder Como Mother's Day Flowers Nada que ver este Nada que ver Bueno Dauder Con Divorcio Nada que ver Lo puse cualquiera Parrot No tengo ni idea Dad Mira saqué dad Como tal Eh O sea saqué papá Como tal No A ver Espérame Ay ¿Qué hago? Ah hicieron apuesta Ah hicieron apuesta Con razón dice que no vale Ah no sabía Ya no sabía que no se apuesta Dad No pues dad no vamos a poner Beauty Con Dauder Princesa Con beauty Queen Eh Eh Porque tal Tenemos príncipe Princesa Rey Reina Tenemos papá Mamá Eh Abuelo Hasta abuela Creo que tenemos Eh Beauty Dauder Con Mamá No Esta madre ¿Qué es win? Ah mira Wife Con beauty Happiness Con beauty Ok Wife Con Hija ¿Dónde estaba? Mother Ah bueno claro Princesa Queen Con pollo Con papá Papá con pollo ¿Qué cosas puedo combinar? Husband Con Dauder Son Hijo Grandson Vale Hijo Con beauty Y Hija Vale Hijo Con flower No hay una manera de sacar aunque sea homosexual Así de Y así hago dos chicos y un novio Hijo con hijo Grandson Ok Son Con A rainbow ¿Qué es eso? Sun Espérate Eh Humano Humano Con rainbow A ver Unicornio No Rainbow Dash No ¿Cómo? No hay una manera de hacer Eh Homosexual Hay una manera de hacer homosexualidades acá A ver Humano Humano Eh Con love No Me va a salir mujer ¿No? ¿Cómo hicimos ese día ya hoy? Huevón Sí No sé cómo hicimos ya hoy Humano Widow Husband A ver Humano con flowers Buquet Humano con Mother's Day Mom Humano Mom That mom Humano Con Eh ¿Qué podemos hacer? Warrior Plane Mommy Dude Zeus Eh Humano con flowers Humano con esto Breathe Happiness Con humano Smile No pero vale verga ¿No? La otra Y ahora ¿Cuánto? 23 minutos ¿Qué hago? Mano Fuegos artificiales Más Centro de Lima Más mesa redonda ¿Qué saldrá? Más mesa redonda Puede ser Ah Madre Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más combinamos? Lilith Con humano Ángel Empezarán lo mismo siempre Love Ocupido Con humano Ángel Cupido Siempre será lo mismo Sí, siempre será lo mismo Rainbow Puede ser que sea La Ahí Dad Más Son ¿Por qué? Pues son solamente Papás Familia nada más Familia con rainbow Pride ¡Uy! Pride 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 con Son No Pride con Dad León ¿Por qué sale el león? Pride ¿Qué es Pride? Yo no te pido una bandera LGTB Y ya pienso que es algo homosexual Ego Narcisista 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 con papá Donald Trump ¿Por qué? What the fuck we Con A ver Narcisista con Con hijo No Me sale lo mismo Donald Trump Con hija Con princesa Selfie Bueno No sé Narcisa Eh Busca castillo Mano ¿Para qué castillo? Si tengo un castillo Castillo con rainbow La madre Castillo con rainbow Pot of gold Leprechaun No sé para qué sirve esto Para sacar oro Da igual Da igual creo Es gold Bar Gold Ingo Da igual Da igual Da igual Da igual Matrimonio Más arcoiris A ver Widen Más Arcoiris ¿Cómo se dice A rainbow? No, no No sale nada Simplemente no se puede Combinar España más vuelo Dice El menos Enfero El menos Nobelero Digo Señora Y electricidad Igual Susana Iuchi Human Más Beauty Es Woman A ver No creo Human Más Beauty Ángeles No, es ángeles 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 Pero No sé Yo O sea Ya lo he llegado a hacer En algún momento Pasa que no sé cómo Saqué Girlfriend Dust Más Her ¿Y eso para qué? ¿Qué es? Humano Más Cock Pero lo que quiero es Girlfriend O sea Novia Como tal Pride Más Rainbow Pride Más Rainbow A ver ¿Y qué hago con Unicornio? Pegasus Humano Humano Más Venus Humano A ver Humano Ya le estoy Haciendo caso Porque no sé Qué hacer La verdad ¿Qué es eso? Afrodita Afrodita Con novia Afrodita Con humano A ver Afrodita Con humano Eros Bueno Nos matemos ya A los A los dioses Afrodita Con hijo Afrodita Eros Con papá León Más Cock Humano Más Afrodita Ya le hice Afrodita Creo Coche Bomba Y profesor Igual Abimael Puta Madre Humano En Valentine Ya le hice Me sale Ángel Humano Con flor Tengo flor Si lo hice No me sale También Ah no Me sale Buquet 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 Con Afrodita Buen Oye Pues no sea Estoy ya Pero Ya Ya Sé que ya perdí Igual Y Embarte Menos mal No quiere tener Novia Estaño Pero que huevada Humano No cocina Fuera de hueva Creo que si sale Humano Más Cook Ah no Me sale Chef Me sale Chef Maldito Machistas Humano Humano Más cupido Ya salía Ya salía bebé Humano Más lili Humano Más lili Lo voy a terminar Viendo en youtube Ángel Siempre sale O ángel O cupido Siempre sale Uno De esos No puede ser No puede ser Humano Más mentiras Un minuto No No yo ya Me di por vencido Humano Más mentiras Se te va el tren Araña A ver Último intento Son Más lauter Comedia Comedia Lauter Joker Circo Beauty Clown Eros Cupido Carter Son Con Ego Son Con Pride Princesa Príncipe Son Con Daugder Humano ¿Dónde está lo de humano? Vamos a limpiar todo Vamos a ver un pincho de humanos Humano Con Todo Lo A ver humano Con Voy a poner todos los Mira humano con valentine Love Love con humano Que si Yo lo he hecho muchas veces creo Porque es muy obvio Así que humano Con por ejemplo Esto Jesús No Con Lili Ángel Ángel Con Jesús Oh 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 Humano con planta Más Love Te da Girlfriend Yo lo sé Best friend Más love Te da Girlfriend No tengo best friend No tengo ni siquiera friend Girl Más friend Te da Girlfriend Goal Voy a sacar Goal Na Goal Más Goal Sale Nache Goal Goal Más Más Bride Weeding Anache ¿Sale? Anache God Más God Igual a Coscu Esta madre Oye Pero de verdad No sé cómo Llegará A ver Girlfriend Eh ¿Cómo se llamaba Este juego? Infinite Graf Eh Tutorial Vamos a ver Tutorial de un minuto Tiene este enfermo Y comenzando desde cero Vamos a ver todo lo que nos faltó para hacer Tierra Más Viento Dus Tierra Más dus Planeta Planeta Más fuego Sol Más fuego solar Más planeta Sistema Más computadora Más server Más computadora Internet Más server Nube Más nube Rain Más internet Más computadora Hacker Internet Más virus Más rain Mold Más internet Meme Más Sistema Internet Network Más internet Social Social Más network Facebook Más Facebook Meme Like Like con like Love Like Con Facebook Friend A la miércoles Friend Best friend Love Amigo Era recontra fácil Lo peor es que no me acuerdo como era What the fuck weón Lo sacó de una Lo sacó de una Herd ¿Cómo era? Más viento Dust Más tierra Planeta Más fuego Sun Más fuego Más fuego De nuevo Solar No Creo que era Sun Ya pero No Sun Más tierra Creo que era Sun Más Solar Star Sun Más viento Es un malo No sé cómo seguía esto A ver Espérate Reset 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 Tierra Más viento Dust Ok Dust Más dust No Esto ya no Dust Más fuego No Era dust Más tierra Planeta Más fuego Sun Más Este Más dust No Esto Más fuego Solar Más tierra Más agua Rainbow No Tiene que salir de acá planeta ¿No? Ah no Que está planeta pues Más tierra Más agua O sea ¿Cómo lo hizo este inverso? No me acuerdo Solar system Es que de alguna manera de acá sacó Este A la mierda De alguna manera de acá sacó internet ¿Cómo sacó internet de acá weón? Acá sacó system ya ves Tierra Planeta Fuego Solar Ah Solar Más planeta Es sistema Ah Solar Más planeta Es sistema Ok 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 Claro ¿De acá qué hago? Sistema Sistema Claro Sistema Eh Después ¿Qué se hace? Claro Tienes esto ¿Y qué más? Después combina Si no me equivoco Planeta con tierra Planeta con sol Eclipse Acabo de sacar una Que no tengo ni idea Estoy comiendo así A ver si me sale Pero realmente Voy a ver el video Porque estuve medio ahora así De verdad Ecosistema Bioma Se volvió muy minecraft Todo ahora Más fuego Computadora Más computadora Server Amigo Este es un genio Weón A ver Sistema Quita Sistema Más fuego Computadora Más fuego Hack Más fuego Hacker Ok Hacker Hacker Más computadora Virus Después era Virus Más Creo que hacía Rain Puede ser Hurricán No, nada que ver Wind Más Tierra Más Mood Swamp No La verga Ya no me acuerdo Tierra Más agua Planta Más Esto Vindandelion Tengo rain Tengo rain Ya No Chasumani Siguiendo Hacker Ya ves Hacker Más rain Mold Más internet Meme Tan Madre Weón Mano Mira un rato El stream De Asiamboni A ver Ya que me lo piden Yo no suelo entrar a esas cosas A ver Pues Todo lo que uno hace ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigo ¿Esto no es maniable? A ver O sea que lo que pasa es que estará mal de la espalda Porque mira Está con Está que se hacen sus masajes Pero que mierda Que mierda Weón No Pues Cada quien Yo voy a intentar buscar novia acá Y Chao Madre Bueno Eh Sabes Sabes Lo peor Es que mientras hacíamos esto Encontré papá Encontré dad Y este Y la otra palabra que quería buscar Era papá Así que Ya mañana creo Después de que mañana Voy a intentar Nunca voy a sacar papá No voy a sacar papá nunca Quiero buscar así como Encontrando papá Digo buscando papá No sé Nunca voy a encontrar papá